¡Hola mis balis! ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? ¡Les saludo a tu amigo el Cachichurris! A ver qué les parece esta rolita. En la historia de un amor, esto a mí ya me pasó, y ando dolido. ¡De mis composiciones! Por eso hoy tomo yo, para calmar el dolor, pues no te olvido. ¡Di su nombre! ¡Ancholín! Mira así, vete y no regreses más, aunque me duela. Tu recuerdo quedará, no me pases y sanará, pero no vuelvas. ¡Soy nomás chaparrito! ¡Quieres llorar! Oiga, también este... Ya no hagas caso de lo que digan, haz lo que crees que es bueno. Sí, Juana, Juana Santillán, no manejes y ven el teléfono. Sí, gracias, gracias. Sé manejar muy bien, ¿eh? Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Mira, puedo manejar bien y todo, sin mirar al frente, soy bien trucha, manejo con las rodillas también, mira. Manejo con las rodillas, sé manejar bien, hasta la vueltita me echo con las puras rodillas, me considero inteligente. No sé por qué. Se despiden ustedes, amigos, el Tachinovi. Adiós. Gracias. Adiós.